Cinco mayo de renacimientos, en el corazón del delta, entre el canto de las olas y aromas de flores, el cinzonte de los mares vuela y revuela, ahora se ha estacionado en una de sus torres, la rumorosa y alegre Villavane, que resplandece cual nube de trinos sobre las aguas del mar y del río, y de su alma brotan las más excelsas notas, que nos invitan a relacer y defender el legado de la herencia, persistir, persistir y persistir, para ser más pura y más bella, las 400 voces.